Bueno, ya lo sabe, empezamos así tecnología hoy, apagar un incendio desde su etapa inicial es algo verdaderamente clave, pues un ciudadano tailandés ha creado una herramienta para sofocar las llamas en solo 10 segundos sin necesidad de esperar la llegada de los bomberos. Este dispositivo es capaz de apagar un incendio de forma instantánea. Elite Fire reconoce automáticamente el fuego, demorándose de 30 a 10 segundos en activarse al entrar en contacto con la llama. El extintor contiene sales con bicarbonato en su interior, que explotan produciendo dióxido de carbono y gas amoníaco. Este químico seco es capaz de apagar de forma inmediata un incendio de hasta 1.296 metros de radio. El aparato con forma de pelota pesa 1 kilo 300 gramos y actúa en 360 grados. Es fácil de usar, ya que a diferencia de otros extintores comunes, solamente hay que arrojarlo a las llamas. También se puede instalar en lugares potenciales de incendio, como encima de la cocina para evitar accidentes como este. Pero, ¿cómo surgió esta idea? En 1997, 78 personas murieron y decenas quedaron heridas al incendiarse el Hotel Royal Jomtien, en la región turística de Pattaya, al sur de Bangkok. El creador de la bola extintora estaba en el lugar al momento de la tragedia. Su experiencia lo llevó a inventar este objeto para evitar que la historia se repita. El Elite Fire es mucho más práctico que los extintores convencionales. Sus creadores esperan que su uso se extienda más allá de Europa y Asia. Sorprendente, ¿no? Y le contamos ahora también que la policía de los Estados Unidos usó un robot cargado con explosivos para matar al hombre que asesinó a cinco policías en Dallas. Este caso ha despertado el debate sobre el empleo de la tecnología como arma para combatir el crimen en este país. Un robot con una bomba endosada fue el instrumento utilizado para abatir al auto de la matanza de cinco policías en Dallas, Estados Unidos. Esta sería la primera vez que se usa un robot para matar a una persona en el país norteamericano. Lo que avivó el debate sobre la militarización de la policía y el uso de tecnología de control motora para labores de seguridad. Este aparato, usado aquella fatídica madrugada del viernes 8 de julio, es un Remotec modelo F-5. Cuenta con un brazo con pinza en el que se coloca casi medio kilo de explosivo militar C-4. A través de un control remoto, el robot bomba fue enviado al lugar donde estaba arrinconado el atacante Mika Johnson, un ex soldado del ejército estadounidense que volvió de Afganistán en el 2015. La máquina explotó junto al agresor. El jefe de la policía de Dallas, David Brom, indicó que era la única solución que tenía para frenar al hombre que había decidido morir asesinando a policías blancos. No vimos otra opción más que usar nuestro robot antibombas. Otras opciones habrían expuesto a los oficiales a un gran peligro. Es común que la policía estadounidense tenga robots como el utilizado en danas. Sin embargo, estos no están diseñados para el ataque, sino para detectar o destruir explosivos. Típicamente usan esos robots para acercarse y ver algo. No los usan para acercarse y deshacerse de algo, mucho menos de una vida humana. Según varios medios, el departamento compró el robot hace algunos años como parte de un programa por el que el Pentágono vende equipamiento militar usado a las fuerzas de seguridad del país. Solo queda esperar que la idea de la policía de Dallas no sea imitada ni mucho menos mejorada por los criminales que debe combatir. Dios, qué impresionante. Aquí en Tecnología Hoy le mostramos cosas sorprendentes. Y qué mejor que son creadas por nuestros ingenieros, por nuestros inventivos y por el Perú. Nos acompaña de inmediato el ingeniero José Oliden Martínez, el exjefe del proyecto Robot Minero. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estamos muy contentos, ¿no? Porque estamos viendo que en el Perú avanzamos en el campo de la robótica, en el campo de la informática, de la tecnología. Y en este caso, prueba de ello son estos inventos. Hablaba antes de la inventiva de los peruanos, de la ciencia que le ponemos a cada elemento nuevo que mostramos. ¿Cuál es el más pequeñito? ¿De qué se trata? Bien, bueno, acá tenemos una, básicamente mostrarles una evolución de lo que hemos venido trabajando prácticamente del año 2010. Que comenzamos a trabajar el nanosatélite, Chaski 1, que fue lanzado en el 2014, ¿no? Un grupo de personas, más o menos 70 personas. Me tocó también ser el jefe de este proyecto. ¿Por un equipo de...? 70 personas, entre profesores, alumnos, bueno, distintos grados y también distintos grados. ¿Todos de la UNI y NICTEL? Todos de la UNI. Todos de la UNI, ¿no? Y NICTEL también. Me tocó también ser el jefe de este proyecto, pero a la raíz de que llevamos este proyecto, comenzamos a trabajar varias otras ideas, ¿no? Dentro de las cuales está, por ejemplo, esta de acá. Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo han bautizado? Este de acá se llama KANSAT, ¿no? KANSAT es un programa internacional, nació en Japón. ¿Cuál es el objetivo? KANSAT es algo así como un satélite en lata. Si ustedes se dan cuenta, más o menos es el tamaño de una lata de gasoza. Puede girarlo, lo vemos mejor así, como tú creas. Y entonces, en esta lata se ponen diferentes etapas que tendría un satélite, vamos a decir así, normal. Lo que hace este dispositivo es lanzado más o menos a 2.000 metros por un cohete. Luego, una vez que llega a esa altura, se abre un paracaídas y va bajando y va midiendo temperatura, presión y humedad. Además de tomar fotografías. Todo eso guardado en una memoria. Y luego, a la hora que cae, ya abriéndose, abriéndose el paracaídas, uno va, recupera la información, porque a través de una radio se comunica, recupera la información y puedo lo que sería sacar un perfil atmosférico. ¿Qué significa? Como tiene un GPS y tiene diferentes unidades de movimiento, vamos a decir sensores, lo que hago es, llevo al computador y saco el perfil atmosférico. Quiere decir que desde los 2.000 metros hasta 0 metros sobre el nivel normal, puedo saber las temperaturas, presiones y humedades a diferentes puntos. Y sacar así registros en diferentes partes para hacer un análisis atmosférico. Lo relacionado a este, al conocimiento y a lo que te pueda dar esta investigación, ¿influiría, por ejemplo, en qué ciencias, en qué actividades? Bueno, fundamentalmente, ahorita nosotros podríamos medir todo lo que sería el cambio climático, todo lo que sería el impacto medioambiental sobre contaminantes o sobre hibertas concentraciones. Una evolución de esto, imagínense que a esto, a los costados les pongamos unas ruedas, ¿no? Que es fundamentalmente esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace este robot? Tiene exactamente lo mismo que esto. Es lanzado exactamente a la misma altura y lo que hace es, a la hora de caer, se abre un paracaídas y va tomando fotos y va registrando todo lo que mencioné anteriormente. El tema es de que una vez que esto cae, las llantas le permiten dirigirse al objetivo. O sea, antes nosotros íbamos a buscar este, a un lugar que nos reportaba el GPS, ahora no. Ahora él, con su GPS, sabe más bien a dónde tiene que dirigirse. Entonces, en lugar de ir a buscarlo, él va a agarrar y va a dirigirse a donde nosotros estamos para recuperar la información. Correcto. Este es un poco el ABC, ¿no? ¿Es cierto? Luego de este invento, ustedes crearon el robot minero, que es un poco lo que queremos saber. Qué pena que no lo tengamos acá en los estudios, pero tenemos imágenes que nos van a permitir entender la utilidad de este robot minero. Sí. La evolución de este, entonces comenzamos a, estos tipos de robots se llaman rovers, ¿no? Son robots de exploración, ¿no? Un rover se puede aplicar en muchas áreas. Ahí está. Ese es, ¿no? Entonces, la evolución de este ya comenzamos a pensar en algún tipo de robot que podría ayudar a un área especial. En este caso, la minería. Porque la minería es un sector grande productivo en el país, hay muchos inversionistas que podemos nosotros trabajar con ellos. Y comenzamos a ver problemas que puedan haber, ¿no? Problemas hay en todo sitio y problemas están justamente para que nosotros los robots... ¿Cómo lo llaman? ¿Robot minero simplemente? El robot minero, así es. ¿Cómo actúa? ¿Y cuál es el beneficio? Detecta, entiendo, lugares de oxígeno de carbono y gases tóxicos. Así es. Lo que hace el robot fundamentalmente es ingresa a la mina de socavón, aquellas que son de tajo cerrado, y lo que tiene son diferentes tipos de sensores. Sensamos el dióxido de carbono, sensamos el metano y sensamos también el amonio. Entonces, con estos gases definimos nosotros las concentraciones que tiene y el nivel de peligrosidad que tiene para la persona. Para la persona. Entonces, te alerta de no ingresar a tal o cual punto. Así es, ¿no? Y las medidas que yo tengo que tomar para poder ingresar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este robot? Porque en el mundo se está estudiando la robótica y la robótica autónoma. Significa que este robot nadie lo conduce. Él se autoconduce. Tiene un sensor láser, más o menos una apertura de ángulo de 240 grados, una resolución de 0.36 grados y una resolución lineal de 4 milímetros. Significa que una vez ingresada a la mina, lo que hace es, nadie le dice dónde está, él se auto ubica con los sensores que tiene, con el láser sabe cuál es la trayectoria que tiene que seguir y va algo así como dibujando su camino. Es como si fueran nuestros ojos. Como que te da una senda. Exactamente. Nosotros no tenemos nuestros ojos, que sabemos por dónde avanzar y dónde no, el robot tiene su sensor. Y él determina si avanza o no avanza, si gira o no gira. Una vez que va avanzando, se posiciona, sabe su posición, y luego va enviando la información a una estación terrena que le llamamos nosotros algo así como que recolecta la información que está censando. Imaginemos que el robot se pierde y que no llega la comunicación a la estación terrena. Como el robot sabe dónde está, puede dar media vuelta y puede regresar por el mismo camino y finalmente lo tenemos nosotros. Y tenemos la información de las concentraciones de gas y tenemos la información de las concentraciones de la toxicidad. Es totalmente autónomo. Así es, es totalmente autónomo. Es totalmente autónomo, se mueve por todo tipo de área dentro de una mina. Exacto. Hemos visitado nosotros al iniciar el proyecto a la minera Volcan. Bajamos, bajó un equipo de los miembros del proyecto, más o menos a 1070 metros, bajo la superficie. Tomaron información de las características del área. Es más, uno de nuestros ingenieros se puso un poco mal justamente por esta falta de oxígeno. ¿Y a qué profundidad estaba? A 1070 metros aproximadamente. Y luego, con esa data que hemos nosotros recopilado, se ha diseñado tanto la parte mecánica como la parte electrónica y la parte de control. Entonces, este robot, si lo podemos llamar así, es un robot mecatrónico. ¿Qué significa? Tenemos partes de varias áreas que se integran en un producto. Tenemos mecánica, electrónica, control y telecomunicaciones. Integrados en un equipo que nos da justamente este tipo de... ¿Es muy costoso adquirirlo? ¿Hay ya empresas mineras que están utilizándolo? Bueno, acá todavía no se está utilizando. En el mundo se está estudiando esa tecnología porque evidentemente es una tecnología abierta. Todo el mundo está estudiando la conducción autónoma. Hay diferentes tipos de aplicación porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a que este robot lo podemos utilizar exactamente el mismo tipo en la agricultura y medir algunos parámetros de variables de suelo. Qué bueno, no solamente en áreas como la minería, sino también en el agro puede servir. Así es. Entonces, en el mundo se está estudiando esta tecnología y nosotros, bueno, estamos aportando estos estudios. Los logros que tenemos dentro de esto son que hemos trabajado con... hemos publicado, hemos hecho publicaciones. Además, ustedes han ganado muchos premios. Entonces, el casco, entiendo que funciona como un casco inteligente que ha formado parte de la jacatón y han ganado además ahí, ¿no? Ah, sí. La jacatón de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Metalurgia. Lo que participaron ahí los jóvenes que han estado trabajando en el proyecto y lograron ganar el primer puesto. Un poco sin... imagínense la... imaginemos la idea de este robot minero, pero todos los sensores puestos en un casco. O sea, que no vaya un robot, sino solamente sea el casco del minero. Entonces, el minero mismo... No lo vemos aquí, ¿no? No, no, no están imágenes, pero el minero mismo, la persona que lleva el casco, estaría ingresando y podría él mismo censar los niveles de toxicidad. Entonces, le avisaría a él mismo... Y a la vez a una central. Y a la vez a una central, porque todos están interconectados en una red, nosotros le llamamos red mesh o red en maya. Esto se automáticamente sabe que hay un problema en tal zona y comienza la evacuación de los mineros. Y mira, podría ampliarse incluso el nivel de incidencia en otras áreas, ¿no? Estamos hablando de la minería, de la ganadería, porque han decidido en otras actividades. La agricultura, el rescate, por ejemplo. En algún tipo de emergencia, podríamos utilizar los robots para que puedan entrar en lugares que nosotros no podemos... A los bomberos, por ejemplo, para que las demás herramientas cada día, ¿no? Gracias a la robótica, a la mecatrónica. ¿Qué otra utilidad hay que viene después? Porque ustedes van así, en líneas de entender. Sí, así es. ¿Primero fue...? Bueno, primero fue el satélite, el nanosatélite Chaski, que fue el que lo lanzamos en el 2014. Luego trabajamos también el tema del CANSAT, que estamos trabajando con los jóvenes y profesores. Luego el tema del rover, ahora está el robot minero. Actualmente tenemos... Y el casco. Y el casco. Actualmente tenemos uno de los miembros del equipo de trabajo de estos proyectos en Estados Unidos, en Singularity University. Se está preparando con un proyecto más o menos parecido a este, que es un rover fly, un CANSAT fly. ¿Qué significa? Es lo mismo que esto, pero ahora con alas. Con alas. Y puede determinar la trayectoria, pero en el aire. En el aire, pero ¿a qué altura? A partir de los 2.000 metros para hacia abajo. Entonces, a partir de 2 kilómetros puede terminar su vuelo. ¿Para cuándo tendremos estos avances? Bueno, estamos avanzando, creo, de una manera positivamente rápida. Así que yo creo que estamos... No solamente este proyecto, tenemos varios proyectos avanzando en paralelo. Si un joven, un padre de familia quiere introducir, o un joven simplemente tiene la vocación de introducirse en esto, ¿cuáles son las facultades idóneas en el Perú? Bueno, nosotros estamos trabajando con mecatrónica, con electrónica, con sistemas, con conciencias, pero realmente participan todas las facultades. Mecatrónica, nosotros acá dentro del Perú, el tema de robótica, sí, o sea, ya mecatrónica trabaja, yo soy egresado en la primera promoción de mecatrónica de la UNI, y engloba realmente el tema de robótica. Si nosotros decimos quién es más mecatrónica o robótica, realmente la mecatrónica es mucho más grande que la... Así es, ¿no? Claro que sí. Bueno, la presentación oficial de este robot ha sido recientemente, ¿no? Sí, ha sido hace poco. ¿Qué tal, qué expectativa? Muy buena, nosotros, lo que quiero sí mencionar es que este robot, nosotros lo participamos en un concurso de Innovate Perú, antes llamado FinCid, ganamos este financiamiento, el robot fue cofinanciado entre la UNI y Innovate Perú, tuvimos un financiamiento... Innovate Perú es del Estado, ¿no? Claro, del Ministerio de Producción. Ministerio de Producción. Así es, ¿no? Que está incentivando junto con Concitec y el Ministerio de Producción, están incentivando mucho este tipo de proyectos y están invirtiendo. Fue una inversión de más o menos alrededor de 400 mil soles, porque, aparte de la construcción y todos los materiales, porque el robot que ustedes han visto... Que está equipado de sensores, ¿no? Son sensores muy caros y ustedes ven finalmente el prototipo funcional, pero detrás de él hubieron cuatro robots anteriores. Entonces, ya hemos trabajado bastante. Naturalmente. Bueno, y quisiéramos ver que esto esté en la cancha, ¿no? En los campos mineros, en los campamentos, que las empresas mineras se animen. A utilizar esta herramienta, esta tecnología. Sí, justo nosotros en la universidad, a raíz de la gestión del doctor Jorge Alba, estamos trabajando bastante en proyectos de innovación y proyectos de aplicación, fundamentalmente, ¿no? Pesa 50 kilos, ¿no es cierto? Sí, más o menos. Mide más o menos un metro de alto y cuenta con centros de la suya material. Sí, un metro veinte por un metro treinta, más o menos. Bueno, felicitaciones una vez más. A seguir creando, a seguir innovando ciencia, la tecnología que nos invita y que en este caso pone al servicio de actividades tan sensibles, ¿no? Para preservar la vida de aquellos mineros, metalurgistas, perforadores de... ¿cómo se llama? La parte de perforación de tierra, ¿no? De tierra, sí. Todo lo que es minero. De las mineras. Bueno, muchas gracias de inmediato a nuestro invitado en Tecnología Hoy, el ingeniero José Olíde Martínez, jefe del proyecto de Robot Minero, estuvo con nosotros esta mañana. Antes de terminar Tecnología Hoy, le contamos del mismo modo que los gallinazos que luchan contra la contaminación ambiental en Lima, en Londres. Fíjense lo que se ha inventado aquí, son un grupo de palomas con GPS que sobrevuelan el Big Ben para recolectar datos sobre los niveles de polución atmosférica. Mírenlo. Una patrulla de palomas ayuda a medir la contaminación atmosférica en Inglaterra. Investigadores del Imperial College de Londres sueltan a un grupo de aves con sensores que miden los niveles de dióxido de nitrógeno, ozono y otros contaminantes. En la ciudad inglesa el problema de la contaminación del aire es grave. Lleva cinco años por encima de las recomendaciones de la Unión Europea y ya en la primera semana del 2016 había sobrepasado el límite de todo el año. Por ello, desde marzo del presente año, palomas conocidas como la patrulla aérea vuelan libres por la ciudad portando un arnés que sujeta un sensor a su espalda. Este aparato lleva un GPS que sirve para comunicar las mediciones y la posición de lave que las lleva. Así también están equipadas con captores en miniatura que miden los niveles de ozono, de dióxido de nitrógeno y de compuestos orgánicos volátiles. Los ciudadanos que desean obtener información de la contaminación en su ciudad solo tienen que enviar un tuit con su código postal a la cuenta oficial de la iniciativa o a través de una aplicación móvil. La campaña fue tan exitosa que la empresa creadora pudo financiar más de un centenar de censores para que otros habitantes los lleven en sus bolsillos, mochilas o bicicletas. También se ha creado la aplicación Plum Airport que ofrece información sobre el nivel de contaminación de 300 ciudades de todo el mundo. Solo en el Reino Unido, 40 mil personas mueren cada año por problemas relacionados a la polución. Iniciativas como las palomas patrulleras inglesas o los gallinazos con GoPro en el Perú contribuyen a recolectar datos que pueden ser aprovechados por la comunidad científica para remediar el alarmante incremento de la contaminación ambiental. 10 con 36 se siguen esforzando haciendo acciones para combatir la contaminación ambiental. Así termina nuestro segmento de tecnología hoy.